Bueno, hoy es sábado 3 de mayo, el día de la cruz, que es el de hebra no solo aquí en El Salvador, sino que en Latinoamérica, todo Mesoamérica. Es un encuentro entre dos culturas, una imposición europea sobre nuestra cultura americana. Pero para eso les vamos a dar unos datos curiosos e históricos. En texto para que ustedes lo puedan leer. En esta oportunidad quiero compartir con todos ustedes cómo se vive aquí en el mercado un 3 de mayo del 2014, el día de la cruz, a donde muchos salen a ofrecer sus productos. Más que todo la fruta se sobresale este día y otras cosas. Por ejemplo, buenas don. Buenas. ¿A cómo tiene la bolsita de esto? Cora. Acora. Ah, ya tiene cochinito, ¿verdad? También tenemos acá los mangos, ¿verdad? Ok. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar acá nuestro recorrido. A la rango allá humeda diambular. Vemos. ¿A cómo tienen las cruces? ¿A cómo tienen las cruces? ¿Cuánto valen las cruces? Un dólar. Bueno, pueden observar acá. Ahí están los poquitos. En fin. Ahí están los arreglos para la cruz. Pueden ver cómo hay personas que ya compran sus cruces, sus frutas. Pueden ver acá también los focotes, los mangos, los coquitos. Es el algodón y el macosito para abajo. El algodón. Pueden ver cómo está todo acá. Y es recargable. Miren la raqueta. Mata salcudo y mata mosca. La raqueta. Vamos a ir por esta zona a ver qué encontramos. Vamos a ir por este lado mejor. Camisita dos por el dólar. Miren, venga, vean las dos por el dólar. No vemos muchas puestas conforme a lo que es la venta de frutas. Pero vamos a seguir buscando cómo están las ventas de esta vía. A dólar, a dólar, a dólar la pasta. A dólar, mire, a dólar. Aquí está el cilpe. Podemos ver que eventualmente encontramos lo que es. ¿A cómo tienen las cruzitas? A 35. ¿A cuánto? A 35. A 35. ¿Y los mangos, a cómo los tienen? A 8 por la cobra, a 4 por la cobra. A qué rica. Bueno, lo hago bien rico para comer. Bueno, muchas gracias, Oigan. Bendiciones, que le vaya bien su ventecita. Bueno, seguimos. Seguimos acá buscando a ver qué encontramos. Aquí tenemos los famosos coyolitos. Buenas, ¿a cómo tienen los coyolitos? A hora. ¿A cuánto? A hora. Ok. A una hora. Bueno, ya llevas tu cruz. Ah, sí. ¿Cuánto te costó la crucita? Ah, 50 centavos. 50 centavos. ¿Y la vas a poner en el patio de tu casa? Ah, sí, por supuesto. Ok, bueno. Un gusto en saludarte. Bueno, seguimos acá. Aquí tenemos los pescaditos. Aquí hay arrayanes. Hay mangos. Miren, para colgarlos en la cruz. También ya hay mamotillos. Como pueden encontrar acá. Aquí tenemos los mamotillos. Aquí tenemos los mangos. Seguimos. Acá. Ahí si quieren cucuzas. Mientras están comprando, pueden seguir. El meridio. Está crudo. Aquí está bastante. Está crudo. 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tenemos hoy? Hoy. Hoy. Los coyotes. Los coyotes. Sí. Y por aquí mire. Paseando para verlo el día de la cruz. Así es. Decime, ¿cómo es que se saca el coyote? Es de... Se tiene que machucar. para cantarle la cáscara y luego se vuelve a machucar para quitarle para que se haga que se echen agua para cortar la liga y luego se pone en el centro todo el día ok bueno hay un gusto y nos seguimos saludando un día de esto hacemos tu reportaje bueno ahí estamos ahorita estamos siguiendo las dólares todos los aquí sí qué más podemos hacer no 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 ¡Mira, mira! Tomate, Tomate! Tomate, Tomate! Adiós la cuantita para la viñadura. Estamos ya por la tienda Basak. Para que se vayan ubicando. 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 ¿Cómo le están dando esa cruzita con el adorno? A un dólar. ¿A dónde traen las cruzitas? De Sonsonate. ¿Vení? Sí. Ok. ¿Y estos coyolitos a cómo lo tenés el ramito? Sí, con el adorno. Ah, pero con el adorno. ¿Cuánto cuesta el adorno? Sí. 50 centavos. ¿Y a cómo tenemos? Sí. Sí. Ok. Ok. Bueno, esta ventecita viene desde Sonsonate. Para todos los que puedan observar. Siempre hay personas que vienen de otros departamentos. a vender. Acá. Pueden ver. Agua. Hay agua. ¡Felicita! Ya, ya. ¡Felicita! ¡Felicita! Pues sí, pero pregúntame. Pueden ver cómo está de afluencia. Tal vez ven algún familiar o amigo conocido que se cruza en el camino. ¡Vamos! 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 Estamos para que se finquen en la misma fe en San Juan. Y aquí es lo que fue la vía de dignidad. ¡Vamos! 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 Así está hoy en la actualidad. En la actualidad Allá vemos al fondo el vidrín. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a seguir por este lado para concluir enfrente lo que es la Iglesia Católica San José Quetzaltepec. Como pueden ver las ventas han sido bien escasas en esta oportunidad pero hemos tratado de compartir con ustedes un poco sobre la cultura de nuestros pueblos. Por ejemplo, hasta ahorita podemos ver las uvas. Son las únicas uvas. ¿Sabía usted que solo las hemos visto con estas uvas este día? No. De ahí no hay nadie. Ah, en las mandarinas, ¿verdad? Sí, en las mandarinas. ¿Cuál es su nombre? Ah, también. Y ya tiene años de vender. Ya. Bueno, un gusto de saludarle. Gracias. Está bonita su venta. Bueno, podemos seguir acá. Viendo. Eh, ya. Vamos llegando a lo que es la parroquia San José Quetzaltepec. Y con esta última venta vamos a entrevistar acá. ¿A cómo los tenés? Ahorita están baratos, baratos. ¿A cómo? A dólar. A dólar. A dólar. A dólarito, a dólarito. ¿Qué más tenés para el día de la cruz? Hay coyoles, naranja, piña y de todo. Cruces. ¿Las cruces a cómo las tenés? A dólar. Eh, y tenemos aquí lo que es la... ¿Cómo se llama esto? Ya se me olvidó el nombre. Paterna. Paterna. Semilla paterna. Ya es cosecha de semilla paterna. ¿Dónde estoy? Ok. Ah, y también tenés adornos, ¿verdad? Todos, todos. Aquí están los adornos que se les ponen a la cruz este día 3. Pueden observar también que hay alguna diversidad de frutas. que ustedes pueden comprar este día. ¿Cómo tiene la quesita? Así que, desde el mercado de Quesaltepeque, me despido como siempre. Jason Galvez, ofreciéndole siempre un riconcito más de nuestro querido El Salvador. Hasta la próxima. Sí. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!